San Gregorio de Polanco Hoy tenemos un turismo de todo el año Yo la verdad que todavía no caigo Y como polanqueño menos todavía De que tengamos un museo Que es tan importante a nivel mundial Así que si les parece Compartimos lo que fueron las celebraciones De estos 30 años Disfruten de las imágenes, son espectaculares El siguiente espacio es una presentación De FK Paso de los Toros Y llegamos a San Gregorio de Polanco Se cumplen 30 años de la apertura Del primer museo abierto De artes visuales de Latinoamérica Una gran cantidad De actos y homenajes Se realizaron en ese sentido También la inauguración de varias obras Como esta que tenemos a nuestras espaldas Del artista Fito Sayago Liliana, antes que nada Felicitaciones por este trabajo Que hacen desde Expressarte Por mantener vivo este museo abierto En San Gregorio Y bueno, que hoy se están celebrando 30 años Sí, bueno, muchas gracias a ti por estar acá Sí, realmente un 7 de abril del 93 Comienza esta loca idea De aquellos pioneros Con un clever que todo el mundo Un poco lo siguió a él Empezando a pintar las casas Y con la gente con mucho miedo Que miran a pintar Que esto, que lo otro Y bueno, y así fue durando 30 años Con muchos artistas que han venido Digo, ya hay unas 180 obras Algunas que ya por el deterioro del tiempo Se han ido Hoy justo en la pantalla Vamos a pasar a aquellas primeras 30 obras Y nosotros mismos Mirando la foto decíamos ¿Te acordás dónde estaba esta? Que ya no está Pero bueno, es una pintura al aire libre El artista sabe que con el tiempo Se va deteriorando Muchos artistas vuelven a retocarla O te dan el permiso para retocarla Y otros artistas te dicen No, cuando se deteriore Que venga otro artista a pintar Liliana, ¿qué es Expresarte? Expresarte es la expresión La expresión de color La expresión de vida Es un poco eso La sigla de Expresarte Y el grupo que tienen ustedes Que trabaja por el mantenimiento de este museo Sí, hay un grupo muy lindo Que trabaja honorariamente Para poder seguir con el museo El municipio que nos apoya También la intendencia Hoy estamos con unos proyectos del MEC Que por suerte se ganó Y tenemos un rubro como Para ir solventando gastos Principalmente de mano de obra Y el gran aporte de Inca Que nos ha donado toda la pintura Que fue una donación muy importante Para que nosotros pudiéramos seguir con la obra Sebastián, ¿qué es para vos? ¿Qué significa estar pintando un muro en tu ciudad? ¿Qué significa este museo? Para mí lo vi de chiquito Nací acá, ¿no? Cuando tenía 6 años Se pintaron las obras Las primeras Las primeras obras Era muy chiquito No me acuerdo mucho ¿Seis años tenías cuando inició el museo? Sí, en 1993, ¿no? Tengo 36 6, 6 y 6 Sí, sí Era muy chiquito Ya no me acuerdo Sé que pintaban Pero no me acuerdo mucho con detalle Y bueno Nací en un lugar así Me crié Cuando tenía 6 años Que vi esta pintura Siempre consumiendo este arte Porque después se hicieron más murales Y siempre me gustó pintar Dibujar Más que nada Y seguí la carrera, ¿no? Empecé a estudiar con Leneco El Sol Que fue mi primer maestro acá Que venía a dar taller Y él me entusiasmó para que hiciera La Facultad de Bellas Artes Bueno, me recibí Y ahora me dedico a pintar murales Y lo he pintado en Atlántida también En Montevideo Pero más me gusta pintar en San Gregorio Porque es mi pueblo O sea, nací acá Y siento pertenencia Ahora, ¿sos consciente Del significado que tiene hoy San Gregorio En lo que tiene que ver con lo artístico Para el mundo? Sí Yo cuando iba a la Facultad, por ejemplo Venían visitas de otro país y todo Y ya sabían de San Gregorio Ya conocían del Museo Al estar vinculado al arte Y ser en una Facultad de Arte Ya te hablaban, ya conocían Y entonces yo me llenaba de orgullo Ya que nací acá Y entonces al hablar de San Gregorio así Los compañeros y todo Como que a mí me sentía orgulloso Como todos los ciudadanos de San Gregorio No importa que se dedique al arte Si alguien va y le comenta Qué lindas las obras de San Gregorio Qué lindo San Gregorio Cada uno se siente orgulloso Porque tiene un sentido de pertenencia ¿Qué representa esta obra para vos? Más allá de que cada uno la interprete a su manera Pero el artista Sebastián Coitiño ¿Qué es lo que quiere plasmar con esto? Esta obra significa madre Es un homenaje a la madre mujer Y a la madre tierra Por eso que la mujer está abrazando a la tierra Porque el significado es La madre, madre mujer, madre de todo Y la madre tierra, dije al revés Madre mujer, madre de cada uno Porque todos nacimos de una mujer Y la madre tierra que madre de todas las especies Bueno, Fito Qué momento, ¿no? De estos 30 años del museo abierto en San Gregorio Sí, después los dos murales, viste El último que vine a hacer Que estamos tratando de batir el récord Con el que está en el estadio Ya tenía la idea de hacer una escultura para acá, viste Y la idea que tenía era justamente una nave, una barca, un velero Y con el fondo del lago, ¿verdad? Del río Negro Porque para mí este es un lugar que tenemos mucho cariño Digo, yo estuve mucho de vecino acá Del lado de enfrente, del lado de Urano Pero cruzaba siempre para acá Hice una cantidad de amigos Y bueno, este velero ahora es un poco el símbolo De lo que es este museo a cielo abierto, ¿verdad? Donde todo el mundo colaboró con esta escultura Donde todo el mundo se puso el proyecto al hombro Donde cuando fuimos a poner la escultura Se levantó un temporal impresionante 15 personas, 20 personas venían a ayudar Y a partir de ahí todo el mundo seguía, viste Dando para adelante, pintando Ayudando a soldar Hacer la prueba Fue infernal La verdad que, mira A mí me emociona mucho porque Primero que es un lugar que quiero Y más que nada quiero a la gente de este lugar Y la quiero como está, como es Es divino A mí es una experiencia maravillosa Un orgullo de que mi primera escultura De grandes dimensiones esté acá Y yo la verdad que estoy fascinado Ahora, ¿en qué cambia, no? Porque quien te conoce sabe de tus obras de pintura, ¿no? Hacer una escultura Mirá, yo aprendí a modelar, viste Aprendí a... Yo trabajé mucho con bronce, viste El bronce acá es muy caro Las esculturas en bronce son muy caras Y bueno, empecé a trabajar, a investigar con el hierro Con el acero inoxidable Con el acero corte Y cambia, cambia porque es más abstracción Viste, no es tan realismo, viste Como yo a veces pinto O esto, es diferente Pero por ejemplo, a mí me es mucho más fácil Modelar, viste, en arcilla Hay que pintar, por ejemplo Pero son lenguajes que, viste, que acá no los podés usar mucho Porque, ¿qué pasa? Te cambia... Es muy costoso, viste Llevar una escultura, un modelaje a bronce Es caro, viste Te limita un poco también lo caro del material, ¿no? Ahora, ¿qué significa para vos como artista internacional Reconocido, fuera de fronteras Más allá de este cariño que le tenés a San Gregorio De que San Gregorio sea una ciudad-museo? Bueno, para mí este... Es esto también, vos sabés que es increíble Pero esta escultura también se asemeja a esto, ¿no? Vino una cantidad de pioneros Que son los que tuvieron esta idea Convencieron primero a Cleber Lara Y después estaba Cleber Lara Nos convencieron a todos nosotros Y bueno, y ahora todos somos parte de este museo Todos nos metemos y ahora todos somos tripulantes, viste Se relaciona mucho con la escultura esta, viste La idea de acá ¿Cómo surge tu vínculo Que es muy importante Con este proyecto de museo En San Gregorio de Polanco? Bueno, es una larga historia Que empezó en el 90 cuando yo fui a estudiar a España En el Instituto Oficial de Radio y Televisión Yo trabajaba en radio Y un grupo de compañeros latinoamericanos, periodistas Les contaron que había un pueblo que estaba haciendo arte mural Y hicieron un video sobre ese pueblo Y bueno, yo me vine acá con la colección de videos Que habíamos hecho todos los estudiantes Y cuando empecé a trabajar en el servicio ecuménico para la dignidad humana Que tenía planeado un programa de desarrollo integral en San Gregorio de Polanco Entonces, bueno, se lo mostré a los compañeros del equipo técnico Los compañeros dijeron Bueno, es una buena idea, sí, vamos a hacerlo Y se lo plantearon acá a los vecinos A Texeira Que en aquel momento era encargado de despacho Y bueno, empezamos a ver las posibilidades A ver cómo lo concretábamos Un compañero pintor, Sanjo Rodríguez Conectó a cantidad de amigos pintores de distintos talleres Nos empezamos a reunir, invitamos gente A ver si les gustaba la idea, les gustó Los vecinos de acá consultaron a otros vecinos A ver qué les parece Dónde podríamos pintar Todo se fue juntando Las ganas de todo el mundo Porque todos teníamos muchas ganas Y bueno, empezamos a relevar A ver en qué casa se podía pintar A sacar fotos de las fachadas A los pintores a hacer proyectos Y bueno, con el tiempo se fue armando Creo que estuvimos trabajando un año en la previa Y definimos en Semana de Turismo del 93 Es juntarnos todos para hacer esa pintada de murales Que bueno, fue una primera etapa Porque después siguieron hasta hoy 30 años Pintando murales ¿Y qué pensás hoy a 30 años de ese comienzo? Bueno, cuando Mirta me invitó a venir Para celebrar los 30 años Fue un viaje en el tiempo Porque, claro, fueron tantas vivencias tan lindas En aquel momento Que realmente me sentí muy feliz Muy feliz Porque acá en San Gregorio de Polanco La gente ha mantenido vivo El amor por el arte Por la cultura Y eso nos hace mucho bien a todos Isabel, gracias Felicitaciones Y yo, como polanqueño Te agradezco por haber traído esta idea Gracias, Mauricio ¿A qué edad se viene usted de San Gregorio? Yo me vine a los 16, 17 años Muy joven Muy joven Pero nunca me desvinculé Siempre seguí yendo Tengo familiares Tengo familiares, hermanos, primos, tíos Qué lugar precioso Amigos, sí, divino La verdad, y cada vez que voy Me gusta más Todavía no para quedarme Pero bueno Pero tiene San Gregorio Estas cosas como que Hay que destacarlas Cada vez agregan Todos los años agregan algo Como para que muchos más visitantes Lleguen a San Gregorio Porque este museo Va a ser muy visitado Y mucha gente nueva Que no es del lugar Que se fue a instalar A vivir en San Gregorio De hecho, estuve hablando Con una pareja de Rivera Que estaban por ahí Que ya me habían comentado Que ya tenían el terreno La casa Y se van a vivir muy pronto A San Gregorio Bueno, señores Muchísimas gracias realmente Por estar ahí La invitación está hecha Para venir a esta Expo Melilla Que abrirá sus puertas A las 9 de la mañana Y que se extenderá Durante todo el día domingo Vengan a visitarla Está realmente espectacular Así que la invitación está hecha Bueno, que pasen muy bien Buen fin de semana Y vengan a Expo Melilla A disfrutar Nos vemos ahora Expo Melilla 2023 13 al 16 de abril El evento que acerca Al productor rural Todas las novedades tecnológicas Las nuevas tendencias Demostraciones en vivo Y capacitación Del más alto nivel Los últimos avances En herramientas Para el campo Todo lo concerniente A pasturas y cultivos Y los más variados servicios Para optimizar La productividad El evento referente Para el sector agropecuario Expo Melilla 2023 13 al 16 de abril La producción en movimiento 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 La producción en movimiento